Bienvenidos a MyLogitutoriales. Hola, soy Lola y voy a hacer una forma personalizada como si fuera una ruleta. Primero haremos un archivo nuevo. Le voy a poner 500 píxeles por 500. El tamaño es a gusto de ustedes, si lo quieren más grande o más pequeño, ya eso como quiera. Y el color transparente. Le decimos OK. Ahora ya, aquí donde la estrella está, hago un clic que son las formas personalizadas y ya se nos queda marcada la de la forma porque así nos sale aquí para poder elegir la que queramos. En esta parte de aquí se nos ponen las herramientas que se pueden usar. Con esto, si no está esto aquí marcado que queramos dar un estilo, no se puede, ni este color no nos quedaría tampoco. Lo digo esto porque aquí salen también las herramientas pluma y si han usado anteriormente la herramienta pluma, es posible que lo que les salga seleccionado sea este otro cuadro. Y al estar esto seleccionado, esto se marcha y ya no podrían hacer con estilo. Tenían que fijarse que tengan seleccionado este para que tengan aquí lo de los estilos. Yo ahora voy a coger aquí en esta flechica, es donde tenemos todas las formas personalizadas. Así podemos elegir la que se quiera. Si se quiere que se tiene pocas, dándole a la flecha esta de aquí, que hay dos flechicas, hacemos un clic y aquí nos da para poder cargar. Por aquí tenemos varias para que eligiéramos y a la que quisiéramos. Le daríamos y le diríamos a aceptar. Y si tenemos en nuestro ordenador alguna carpeta con formas, también las podrían hacer dándole aquí a cargar formas. Y entonces saldría una ventana del ordenador para elegir donde las tuvieran. Yo en este caso ya, como la que voy a coger es esta, pues esta así. Ahora le hago la forma aquí así, para que me quede más redonda, que quede exacta. Apreto la tecla mayúsculas y ya me la hace, que no la hago ni alargada ni ovalada ni nada de eso. Ya la hace en redonda. Ahora cojo la herramienta de mover para ponerla en su sitio y marco este cuadrico que pone mostrar rectángulo delimitador. Porque así nos sale lo de transformarla. Podríamos hacerla más grande o más pequeña, pero es que vamos a tener que girarla varias veces. Por eso lo hago. Aquí vamos a cerrar esta flechica. Estos son los de los estilos. Ha salido con este estilo, que es este primero de aquí. Si quieren pueden cambiarlo, si no les gusta así. Porque eso depende de los estilos que tengan. Pero yo voy a hacerlo con este, que queda bien. Y este, si lo quieren hacer, seguro que lo tienen en todos los fotos. Ahora cierro aquí la flecha esta. Para que no tengamos ahí tantas cosas y no nos molesten. Y voy a hacer una capa debajo de esta, para fondo. Apretando la tecla control, le hago el click y me queda debajo. Porque las formas personalizadas, al hacerla, aunque tengas la capa del fondo, no nos la deja suelta. La aprovecha. Entonces, la hago así, para poder poner un fondo si queremos. Que por ejemplo, voy a hacer un degradador allá. Y lo voy a hacer con estos colores de aquí. Esto ya lo hacen como quieran. Y siempre, cuando se cogen los degradados, el primero que sale aquí, ya son los tonos que se tienen aquí. Pero si no nos gustaran esos, o podríamos poner otros. O coger, dándole la flechica, de los que hay aquí, elegir el que quisiéramos. Yo lo voy a hacer con esos mismos que hay ahí. Y lo hago una cosa así. Y nos queda así. Ahora, me pongo la capa de la forma. Y le doy a control J para duplicarla. Y cojo la herramienta de mover. Y me pongo así. Cuando la flechica del ratón se convierte en dos flechas, la giro un poco. Ya vemos que nos queda la otra capa que teníamos debajo. Quito la selección de aquí arriba. Y la vuelvo a duplicar. Control J. Y vuelvo a girar otro poco. Así. Vuelvo a quitar la selección esta. Y lo vuelvo a duplicar. Control J. Así. Tienen que estar bastante juntas. Quito la capa y lo hago otra vez. Yo creo que con esta ya va otra. Así. Así con esta ya nos va. Volvemos a quitar la selección. Y ahora me pongo en la capa del fondo. Aquí podemos quitar ya esto si queremos. Me pongo en la capa del fondo. Pero voy cerrando los ojos. Todos menos el primero. Porque ahora nos vamos a ir a imagen ready. Así. Con el icono este de aquí iremos a imagen ready. El que en su Photoshop tenga en la misma ventana la paleta de animación. Pues iría a buscarla aquí en ventana. Este es el 8. Y con este hay que ir al. Con este icono de aquí. Nos vamos y ya amanecemos en el. En el de la animación. Esta de aquí. Es que nos marca justo lo que tiene la capa. Si nos ponemos en la del fondo que he hecho. Pues como se queda alrededor. Ya no vemos esas. Marcas ahí en el. Ahora aquí siempre nos sale un cuadro. Cuando. De normal. Vamos a hacer otro cuadro. Y abriremos otro ojo de arriba. Haremos otro cuadro. Y abriremos el ojo siguiente. Tenemos que tener cuidado. De que no nos pasemos sin querer. Y los abramos alternos. Que tienen que ser en orden. Vuelvo a hacer otro cuadro. Y abrimos el siguiente. Como al hacer cuadro. Esto de aquí se baja. Hay que mirar. A ver si lo tenemos bien o no. Otro cuadro. Lo subo esto para arriba. Bueno. Ya este es el último. Así. Ahora. Vamos a seguir haciendo cuadros. Pero. Ahora hacia abajo. Cerrando ojos. A un cuadro. Me voy arriba del todo. Y cierro el primero. Otro cuadro. Así. Mientras tengamos para. Ir cerrando. Bueno. Ahora ya. Solo nos queda. Un ojo aquí. Pues en este cuadro. Que he hecho ahora. Abriré el de arriba. Y cerraré el de abajo. Esto parece un poco líoso. Pero no es que sea lío. Es que queda más bonita la animación. Haciendo todos estos. Entonces. Vuelvo a hacer otro cuadro. Y abro el ojo de arriba. Y cierro el de abajo. Hago otro cuadro. Me subo para arriba. Para que no se me quede ninguno. Suelto. Y vuelvo a hacer otro cuadro. Y ya. Este es el último. Cierro el de abajo. Y ahora ya le vamos a dar. A la animación. Le tendremos que poner tiempo. Porque irá muy rápido. Pero vamos a probar. Va una cosa así. Va bastante ligero. Lo probamos con. Dándole coma cero uno. A ver cómo queda. Seleccionamos el primero. Apretamos la tecla mayúsculas. Y le damos al último. Y ya se nos hacen todos a la vez. Y luego en cualquier flechica de un cuadro. Le damos así. Le ponemos cero coma un segundos. Y lo volvemos a probar. A ver cómo nos gusta más. Bueno. En este caso soy yo la que decido. Pero. Lo prueban. A ver cuál les gusta más el. Así. Yo lo voy a dejar así. Que no va tan rápido. Aquí. Entonces ya lo paro. Que ya. Sería para guardar. La guardaríamos. Optimizada como. Como yendo. Archivo. Guardar. Optimizada como. Y ya nos saldría una ventana del ordenador. Para que la buscáramos. Donde. Quisiéramos guardarla. Entonces. Así. Hasta aquí. Es este tutorial. Espero que les guste. Y se animen a hacerlo. Y si les parece bien. Que les gusta. Pues le dan. A la manita. Que lleva el dedo para arriba. Gracias. 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 Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.